Sean nuevos suscriptores o ya veteranos en el canal, muchos de ustedes reconocen con facilidad cualquier animación que sea hecho a lo largo de estos años. Pero no muchos conocen los grandes secretos que resguarda este maravilloso canal. Es por eso que en esta ocasión les traigo 7 datos que seguramente no conocían sobre Sin el Pixel. Espero les guste. Número 7 Sin el Pixel tiene su origen por allá del año 2011 cuando se creó el canal. Y a pesar de que la mayor parte del contenido de hoy en día son animaciones, originalmente no fue creado con esa idea. Ya que los primeros videos que se subieron al canal fueron cortos para ideando las películas de ese momento. Con el tiempo y acompañado del mal recibimiento que tuvieron esos videos, finalmente se borraron del canal dando paso a las animaciones que conocemos todos hoy en día. Número 6 Se acercaba el año 2012 y con ello el hype por ver a nuestros seres favoritos reunidos por primera vez en la pantalla grande estaba todo lo que daba. Así que en un intento por recrear esa emoción se realizó lo que sería la primera animación oficial de este canal. The Avengers de Megablogs Está lejos de ser la mejor animación, pero por sorpresa de muchos el video tuvo cierto éxito. Lo que permitió tener dos partes más, marcando así el inicio de las animaciones en este canal. Número 5 Hasta el día de hoy muchos se siguen preguntando qué significa el nombre de Sin el Pixel. Bueno, es un juego de palabras así que no hay mucha ciencia detrás de ello. Siendo la primera cine y la segunda pixel, cuyo significado se podría interpretar como cine desde tu pantalla. Al que se le haya ocurrido ese nombre debe ser un gran genio. Nombre, unos genios. Número 4 Con el paso de los años hemos observado un cambio abismal en la calidad de cada una de las animaciones. Algo que no se logró de la noche a la mañana. En los inicios del canal se usaba un celular Nokia 5530. Así es, con un simple celular empezaron las animaciones de este canal, cuya cámara nos operaba los 5 megapíxeles. Seguido por una cámara digital Lumix de bolsillo. Y por último y que hasta la fecha se sigue usando para realizar cada animación, es una Nikon D3200. Ahora que sabes esto no tienes ningún pretexto para aventurarte a hacer tu primera animación. Número 3 Películas como El extraño mundo de Jack, El fantástico señor zorro o El cadáver de la novia, entre muchas otras, son películas realizadas con la técnica de animación stop motion. Y cada una de ellas tiene un equipo gigantesco de personas detrás de su realización. Por lo que es fácil creer que aunque sea un pequeño video de 3 minutos, debe haber más de una persona involucrada. No en Cinepixel. Para los que desconocen esto, ese guapetón de allí es la única persona involucrada en cada una de las animaciones del canal. Ahora entendemos por qué tarda años en subir animaciones. Número 2 ¿Recuerdan que originalmente Cinepixel comenzó como un canal de cortos? Bueno, ese proyecto regresó años después con el nombre de Demichugo. Así es, un canal hermano donde se realizaron algunos cortos de comedia y terror que lamentablemente terminarían cayendo en el baúl de los recuerdos. Aunque dicen que la tercera es la vencida. Así que esperemos los cortos que se están subiendo actualmente a Cinepixel no terminen olvidados una vez más. Número 1 En este mundo estamos rodeados de misterios que nunca se podrán resolver. Algunos son atroces que son imposibles de imaginar. En esta ocasión nos compete hablar de uno de ellos. Más de uno ha testiguado extrañas apariciones de una entidad que no tiene procedencia aún. Un extraño y misterioso osito de peluche que aparece oculto de nosotros en la mayoría de los videos. Nadie sabe por qué está allí o qué es lo que quiere. Pero de algo sí estamos seguros y es que esa entidad no parece ser amigable. Sin duda alguna es algo completamente perturbador para la audiencia que aún no tiene explicación. Bueno señores, espero les haya gustado este video. Déjenme saber en los comentarios si conocían alguno de estos datos y si no lo sabían, ¿qué piensan de ellos ahora que lo conocen? No olviden dejar su like, compartir este video y suscribirse para no perderse ninguna maravillosa animación. Bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!